el encaje ato el cordón del zapato el taladro yo uso el taladro el enrejado levanto el enrejado levanto el enrejado la colcha la colcha la manivela giro la manivela giro la manivela el carro el carro el carro lo tui che empujo el carrito empujo el carrito 排水溝 la canaleta la canaleta instalo la canaleta instalo la canaleta la tiara la tiara la tiara afilo la garra afilo la garra xiao wu la casa de campo 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 mantengo el chalet mantengo el chalet 温室 El invernadero El invernadero 我在温室里种植 planto en invernadero 沙 La arena La arena 我沙沙子 tamizo la arena 围栏 La cerca 我竖起柵栏 levanto la valla 掌匠 掌匠 奖匠 奖匠 掌匠 我戴著奖匠 掌匠 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 El insecto. Observo el insecto. El portal. El portal. Lo da kai men. Abro la puerta. Abro la puerta. Cha zi. El tenedor. El tenedor. Tomo el tenedor. Tomo el tenedor. Yau shi kou. El yavero. El yavero. Yo organizo el grupo. Yo organizo el grupo. La placa. La placa. Wo anjuang banzi. Instalo la placa. Instalo la placa. Tong feng kou. La ventilación. La ventilación. Wo da kai tung feng kou. Abro el respiradero. Abro el respiradero. Hian chuan. La bobina. La bobina. Wo yung deshi chuan chou. Yo uso el carrete. Yo uso el carrete. Da ding. La gran cima. La gran cima. La gran cima. Wo ju chi jang peng. Levanto la marquesina. Levanto la marquesina. Levanto la marquesina. Chufa. El gatillo. El gatillo. El gatillo. Wo kou dong banzi. Aprieto el gatillo. Aprieto el gatillo. Aprieto el gatillo. El paraguas. El paraguas. El paraguas. Wo da kai san. Abro el paraguas. Abro el paraguas. An. Silla de montar. Silla de montar. Silla de montar. Wo chiao zheng an zu. Ajusto el sillín. Ajusto el sillín.